Craudio Oficial Aplastando con un dolor Amigos de Locos por Craudio Este es el sistema de sonido Todo de la marca Genius Audio Que instalaron en una Escalade 2008 Por aquí vemos los tweeters Medios altos Drivers Y los medios bajos Aquí encontramos Cuatro subwoofers De la serie Burkan de 1500 watts de potencia Cada uno de ellos Ahí está la caja acústica Obviamente es ventilada Y estas cajas Funcionan como port Ahí está Vamos para el interior Para que chequen Los amplificadores Aquí está el DSP Este amplificador Taramps Lo utilizan para alimentar los tweeters Y los drivers Amplificadores Y los amplificadores Genius De 3000 watts Los tres que están ahí Los ocuparon para alimentar Los medios bajos Y los medios altos Y este Genius De 8000 watts Es el que se encarga De alimentar Los cuatro subwoofers Bulkan De 1500 watts De potencia Cada uno de ellos Ahí está Acomodado Es una especie De cascada Entre los asientos De esta escala Y ahora sí Los dejamos Con un demo Para que se dé una idea De cómo se desempeña Este sistema Para Open Show Con la marca Genius Audio Copiado por Zola Compotencia Te pone a menear las nalgas Suéltate el pelo, al ritmo del Al ritmo del Al ritmo del